hoy le damos a los huevos que pase familia bienvenidos a un nuevo vídeo de papetit tv y estamos con el evento del caballero sagrado como ya sabéis uno de mis preferidos porque en mi opinión vale la pena darle a las gemitas así que la intención mía es sacar el fragmento de los tambores porque lo necesitamos para el kbk para la gente que no sabe reino 1855 está en pleno kbk por aquí andamos no se ve mucho porque tengo que hacer la vieblina me da pereza que pereza que me da vamos a mandar aquí atrás vamos a mandar a que explora me da una pereza tremenda chavales bueno nada evento del caballero sagrado intención sacar los tambores o el tambor que es uno no nos pasemos no no nos pasemos bueno vamos a por el gratis vale para subir la tecnología porque no seguimos bueno accededores siempre me van bien bueno un tambor me entró más aquí un poco de materiales que tampoco sale mal los materiales igual si tengo suerte y me sale muchos materiales lo puedo lo puedo construir ojo cuidado cuidado con eso seguimos pumba pumba vale vale tres materiales tejajinos cofres que me gustan esos cofres vale dos cofrecillos no sé a ese ritmo me gustan igual no me han salido mucho tambores así que si a este ritmo no bueno otro tambor más no sé cuándo tambores tengo pam 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 vale otro más tenemos tres más tres de materiales vale vale no nos va mal no nos va mal le damos a va 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 otro más le voy a hacer esas 50 tiradas le voy a dar azul 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 cinco tambores ojo eh cinco tambores tres de materiales seguimos seguimos a este ritmo nos pasamos bien va 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 vale bueno me han dado muchos aceladores eh dos de quince bueno en total cuatro estos materiales bueno necesito tambores que si no no puedo vale, también buena tirada es que, no sé yo a lo mejor sos solo yo pero este evento, el caballero sagrado a mí me gusta no sé lo que pensáis vosotros pues leedlo ahí en el comentario y si ya ponéis algo en el comentario pulsa al seguir que es totalmente gratis para vosotros es un clic y a mí me ayudáis muchísimo muchísimo ¡Ojo! ¡Way! 10 tambores 10 ¡Ay! Esa es la actitud ¡Grande! ¡Eso me gusta! ¡Casi me quedo sordo! Pero el sí ha tenido que salir ¡Va! ¡Vale! ¡Vamos tambores! ¡Vamos esos tambores! ¡Vale! Ya está, ¿no? ¡Pues ya está! Vamos a abrir lo que me entra aquí dentro que no me recuerdo lo que era aquí dentro la verdad 12 cofrecillos aquí que era accesorios igual lo puedo hacer, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí no Creo que lo puedo hacer, ¿eh? Lo voy a crear Igual como es viernes y me voy de vacaciones igual tengo tanta suerte que me sale con talento ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡No tengo! ¡No! A ver ¿Dambores? 20 20 tambores le damos aquí 30 tambores le damos aquí se puede construir le damos aquí y si no lo he construido aún me sale un paquete ¡Ojo con ese paquete! ¡Cuidado! ¡Vale! si no tengo bastantes materiales pues ese paquete voy a comprar a ver ¿Cuánto me faltaría? ¡Vale! ¿Cuánto me faltaría? ¡Son! 40 ¡Nada! Son demasiados son demasiados igual voy a hacer algo ahora vengo bueno gente aquí de vuelta tienes que hacer algunas cosillas he desmontado algunos equipamientos pero eso para vosotros no es muy interesante equipamiento que no me sirve era más para la larga por ejemplo las botas ahí para para que los caballitos vayan más más rápido y eso lo voy a crear pues cuando juegue el arco otra vez más tarde así que ¡Tambor! vamos a darle al tambor y a ver si tenemos suerte chavales 50 millones de oro a tomar por saco y grande que me viene la verificación igual es eso algo de suerte o no pero muy grande la verificación que me viene ahora en tremendo stream y directo no directo nuevo vídeo y me viene eso increíble chavales a ver ¿le he dado o no le he dado? no le he dado bueno ahora 50 millones de oro tremendo estos materiales y no me sale con talento me cago en todo en todo me voy a cagar pero nada no me ha salido con talento así lo voy a poner y luego lo que también quería comunicar si os interesa que haga un un vídeo de mi cuenta presentando mi cuenta que ya casi voy llevando mil días jugando igual a uno y al otro le interesa un un vídeo de eso presentando mi cuenta mis equipos mis mis comandantes legendarios cuánto tengo con pericia de legendarios etc así que gente lo escribís en los comentarios si te ha gustado este vídeo le das like te suscribes que es gratis y me apoyas también un montón así que muchas gracias por ese apoyo y nos vemos en otro vídeo que será después de mis vacaciones adiós que se ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.